Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Virgo Soluna Ascendente o Venus. Vamos a estar empezando, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor debélenme el futuro para Virgo Soluna Ascendente o Venus a través de la taza del café. Virgo, lo primero que siento para ti y veo es que el Arcángel Uriel te va a estar como si fuera trayendo bendiciones económicas muy esperadas. ¿A través de qué te vienen estas bendiciones económicas? Bueno, a través de un trabajo nuevo, de un empleo nuevo, incluso hasta un negocio que tú quieras estar poniendo lo que lo tenías en mente hace mucho tiempo. Yo te veo tejiendo, yo te veo como haciendo cosas con tus manos. Déjame en los comentarios si eres buena o bueno en esto. Y pues la verdad es que esto te va a estar ayudando increíblemente a soltar el estrés, a que de repente pues esa empatía demasiado grande que tienes tú por naturaleza la estés enfocando en algo que te produzca dinero y no la estés pues enfocando en personas que no te valoran, ¿ok? Que esto es muy común pues para Virgo. Por eso te sientes tan desilusionada o tan desilusionado de tus propios hijos a veces, de tus parejas o hasta de tus vecinos o familiares porque tú siempre andas buscando cómo ayudar pues al otro. Pero hay veces que hay que ser pues un poquito pues más inteligente ya que estamos viviendo en una época en la cual a la gente no le importa, la gente no te agradece lo bueno o malo que tú hagas. Bueno, lo malo de repente te critican, pero bueno, la gente no te agradece lo bueno que tú hagas por ellos. Mira, yo veo aparte de todo esto que tú pudieras estar pues en una situación pues en la cual vas a estar como si fuera pues poniendo en práctica un proyecto que tú tienes. De nuevo te veo haciendo cosas con las manos. Yo siento que esto puede estar siendo de repente dulces. Yo siento que esto puede estar siendo pues algo que tiene que ver con cocina. Hay veces que tú pones un restaurante y de repente tú ayudas o le das comida a la gente de la calle o de repente destinas un porcentaje para algún tipo de causa. Pero yo te veo haciendo cosas con tus manos que pudieran estar siendo ropa, ropa para perros, ropa para niños o de repente pues para adultos. Pero vas a poner pues tu ingrediente principal, lo que te hace feliz, la empatía y esa necesidad que tienes tú de ayudar pues a los demás en ese negocio y te va a ir muy bien. Yo siento que vas a tener suerte con el 78, con el 30, 29 y 70. Aquí pues aparte de todo esto veo un amor nuevo que te va a estar llegando, que va a estar siendo como si fuera completamente lo contrario a lo que tú viviste. Aquí veo aparte de todo esto una persona que pasó pues prácticamente pues por lo mismo que tú has pasado. Te veo un auto nuevo, te veo pues aparte pues de todo esto, todo lo que viene siendo como si fuera pues una situación en la cual pudieras estar tú ganando como si fuera pues algún juicio o algún problema que tú has tenido. Lamentablemente te veo mucha chismografía por tu casa, ¿ok? Dolor de espalda, también te veo como lágrimas que tienen que ver por tus hijos. Dios no quiera que le pase pues nada malo, pero veo como si fuera una desilusión muy grande de ti. Si es que tienes hijos o nietos, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente tú no vas a poder creer que una gente que tú ayudaste tanto, que le diste la vida, te trata de la manera que te está tratando o que sea injusto o injusta contigo que yo siento que tú vas a descubrir algo que no es muy positivo. Te vengo diciendo que te cuides de robos de familiares o de personas que vivan bajo el mismo techo desde hace un tiempo ya. Si tú tienes un negocio pueden estar siendo tus empleados. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal. Lo primero que veo en la bola de cristal es una protección muy antigua que es muy poderosa y esta protección es la cruz de Caravaca, ¿ok? Yo veo pues aparte de todo esto que te puede estar pues protegiendo mucho pero tú vas a ver quizás un cementerio antiguo donde tú vas a estar viendo esta cruz que la ponen pues encima de las tumbas que no son como muy modernas. Aquí te veo el arcángel Uriel abriéndote los caminos y trayéndote como si fuera pues una luz de prosperidad. En la punta de cuarzo veo que tú vas a recibir una idea pero también es como que tú vas a poner un dinero para empezar como si fuera pues un negocio. Yo te veo el 16, yo te veo el 21 y te veo una conexión psíquica muy espiritual o amorosa con una persona muy importante pues para ti. Puede ser que en estos días te llegue tu alma gemela. Vamos a seguir pues adelante porque yo veo una energía muy angelical sobre ti. Déjame en los comentarios si tú has estado meditando con ángeles. Déjame en los comentarios si le has estado pidiendo a los ángeles, ¿ok? Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el abre caminos. Vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. El hecho está, si es, ya es. Te recuerdo que tienes lecturas para el mes de abril que ya están en el playlist del canal si no las visto. Te está saliendo una llave que pues para mí habla de una casa nueva, para mí pues habla esto también de oportunidades y caminos abiertos, te está saliendo la clave de sol en rosado, hay una persona que te puede estar dedicando canciones románticas, ya la gente casi no hace eso. Yo me acuerdo cuando yo era pues teenager, cuando era pues niña, te llamaban a veces y te ponían la canción al radio y era esto tan bonito y tan romántico. Bueno, te está saliendo la estrella dorada, te está saliendo aparte pues de todo esto, todo lo que viene siendo como si fuera que vas a estar entrando en una racha económica muy positiva, como te dije de tu negocio, también te sale el sol, tienes que tomar el sol más para que te llegue más la buena vibra y por último te sale la moneda de parte del edificio. Bueno, vamos a empezar con las cartitas, yo espero que tú estés bien, yo espero que tú no te sientas tan mal de repente por las desilusiones que sientas o sufras de tu familia. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Lamentablemente te sale una separación, pero habla de que esto va a traer alegría a tu vida. Porque mira, hay veces que tú tienes los hijos y pues lamentablemente son personas malagradecidas, no te agradecen. De repente pues lo que tú has hecho por ellos y pues a veces es mejor que te encuentras tu paz alejándote de ellos. Aquí te veo que vas a estar muy enfocada o enfocado en la casa. Esto es increíble como están en las cartas. Relacionadas con la lectura, mira, los ángeles te van a estar trayendo una tranquilidad a tu hogar y te van a estar dando como si fuera pues la respuesta a tus oraciones. Míralo aquí. Y pues esto definitivamente tiene que ver muchísimo con lo que te vengo diciendo de ese negocio. ¿Oíste? Así que yo siento que el arcángel Uriel te va a estar beneficiando. Míralo aquí un dinero bueno que viene. Tú vas a contar mucho dinero, Virgo. Tú vas a contar mucho dinero. Si tú tienes tu negocio ya te va a ir súper bien. Pero si tú no lo tienes, tú te vas a convertir en una persona empresaria que va a estar esto llegando hasta los últimos días de tu vida. En Tailandia hay una chef que es una señora ya mayor pero te estoy hablando de casi que la señora tiene como 80 años y tú la ves ahí ya cocinando. Y la mujer se ha hecho famosa por esto. Ella se pone unos lentes, de estos lentes que son como de nadar o de estos pilotos antiguos. Y la mujer tiene un ramen ya pues con su marca. Y la verdad que esto se ha vuelto como una atracción mundial. O sea que no tienes edad para poner un negocio de cocina, de lo que sea. Tú vas a viajar, tú te vas a dar cuenta que la gente te quiere estar como si fuera pues alejándose de ti. De nuevo salen los ángeles que te ponen nuevas personas en tu vida. Esto te trae alegría. Sale que viene un dinero para ti, un amor nuevo que llega. Te ve un dinero para poderte mudar. La firma de un documento que va a estar siendo como la compra de un auto. O va a estar siendo pues todo lo que viene siendo de repente la venta de una casa o la compra de una casa. Vamos a seguir adelante con el tarot, con la baraja española. Vamos a ver virgo, 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 son lunas, son lentos, buenos. En el corte de tus cartas habla de que tú puedes querer terminar un matrimonio, una relación por todo lo que viene siendo infidelidad. Puede ser que tú descubras a tu pareja que lamentablemente me han dicho pues muchas ya que se separaron precisamente por esto porque descubrieron que había otra persona en la relación. Aquí sale de un tema legal que puedes estar pagando un dinero. Esto puede ser por una brujería, pero te sale también como un divorcio, como una separación si tienes una pareja estable. También te puede llegar como un amor que venga de un tema legal muy fuerte. Aquí veo de un dinero que te entra. También veo muchas habladurías. También te vas a estar enterando de un problema legal que tiene una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Pero aparte pues de todo esto que tú pudieras estar pues en una situación pues en la cual tú vas a saber de una persona como te dije mayor que va a tener un tema legal. Y yo siento que es esta persona de agua que yo siento que es algún vecino tuyo o alguien que tú conoces. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de Raider. En el corte de tus cartas habla que tú vas a saber de una persona del extranjero que no está muy bien de salud. Yo siento que esta persona te pudiera estar queriendo pedir como algún beneficio económico, ¿viste? Así que debes de tener pues mucho cuidado con todo esto. Vamos a seguir adelante. Te veo una alegría después de un problema. Cuídate mucho con algún miembro de tu familia que te quiera estar viendo la cara. Aquí veo luz a lo que me asiste porque te está saliendo que te piden dinero por un problema que se le presenta a alguien. Te sale esa tradición amorosa pero te sale una relación que Dios te la manda. Aquí veo una persona trabajadora igual que tú, una persona que te puede estar como ayudando mucho. Hay alguien que quiere volver de tu pasado pero te va a estar como queriendo atrapar. Sin embargo Dios te manda a una persona muy buena que pudiera estarte ayudando a tener una relación estable. Aquí te veo que vas a vivir de lujos y vas a vivir de cosas muy buenas. Yo veo aparte pues de todo esto que se te viene como si fuera pues un cambio muy grande en tu vida que te trae mucha alegría. Debes de cuidarte mucho con todo lo que vienes siendo una persona que va a estar sintiéndose mal y esta persona va a querer sacarte como un dinero. Sabes que hay familiares que nada más te llaman cuando necesitan o hay gente hasta que se enferma y se interna pues yo vengo oyendo esto de niña para sacarle dinero a sus familiares. Vamos a seguir adelante con el tarot de Egipcio. Vamos a ver Virgo, 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 Virgo son lunas en dentro Venus. En el corte de tus cartas hablan de que tú vas a destruir una brujería y esta brujería pudiera estar siendo como si fuera algo que te tiene bloqueada o bloqueado en el dinero porque yo veo que el dinero se duplica después de esto. Vamos a ver. Tú te vas a estar yendo de un lugar por problemas. Habla de que pudieras estar descubriendo un triángulo amoroso. Hay algo que sale a la luz de infidelidad y hay algo que sale a la luz de una brujería. Puede ser también que la tercera persona te esté embrujando porque pues hay gente que es así que quiere quitar pues del medio a una pareja para ser pues la oficial o el oficial. Pero lo que no saben es que ese puesto pues queda libre porque pues el infiel nunca cambia. En el corte de tus cartas habla de que tú vas a tener una idea que te va a dejar mucho dinero. Vamos a ver. Aquí veo que te van a estar tratando de separar pero también veo una separación muy fuerte con todo lo que viene siendo un hijo o una persona que tú criaste. Aquí veo que tienes que estar haciéndote unas limpiezas para dejar atrás una época negativa y triste y aquí veo una liberación. Te veo como si fuera una traición también que sale a la luz y una discusión. Pero habla de que los ángeles te van a estar cortando personas que son innecesarias en tu vida. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el mensaje de los ángeles. Paciencia. Es tiempo de aprender, estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Serena, soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará del cómo. Ten paciencia. Vas a estar haciendo una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no. A lo que sea que preguntas te vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Bueno, el color de la suerte va a estar siendo el verde. Los números de la suerte van a estar siendo el 93, el 39, el 16, el 60, el 91, 19, 94, 49, 22, 25, 52, el 59, 95, el 15, el 51, el 64, 46, el 16, 91. Signo más compatible va a estar siendo tu propio signo virgo y el menos compatible va a estar siendo Pisces y el día dorado va a estar siendo el 2. Y si lo pudieras estar sumando al primer día que veas esta lectura, la piedra de la suerte va a estar siendo la aventurina para que esta prosperidad que se ve en tu destino se manifieste. Que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por emails. Solamente recibo pagos por CELL en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.